Continuamos en la revista de la UNA y llegamos a nuestra sección Tratamundos Político y para mí me da mucho gusto estar aquí en el estudio con Fabricio Lauruso que nos viene a platicar el análisis de México en la mira internacional ahora con esta transición de gobierno federal. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, el tema internacional, te estaba comentando, de esta semana o al menos del fin de semana ha sido el tema de México. Podemos decir que efectivamente ha estado en todos los medios. Los que yo más sigo son de Italia, Francia, Inglaterra, España, ¿no? Un poco Estados Unidos por el reflejo que también tenemos aquí. Y sí ha estado, digo, ha estado comentado, la toma de protesta, la toma de posesión, el discurso que dio también, largo, articulado, como que para México tal vez eran cosas que en su mayoría se habían oído, me parece, en toda la campaña. Durante 12 años, o sea, yo estaba escuchando gran parte del discurso y dije, bueno, esto ya, 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 desde hace mucho tiempo. Claro, ha ido, digo, ha ido evolucionando y cambiando y ahí hay un hito, ¿no? Que se dice también después de las crisis del 2008, 2009, etcétera, muchos políticos, no solo en México, sino también en otros países, han hecho mucho hincapié, más que la pura pobreza, también en la desigualdad, ¿no? Como otro de los temas que se logró politizar de alguna manera, además de otros que tenemos más acá, la corrupción, la delincuencia, etcétera, no la violencia. Y de eso es más o menos lo que se comentaba en medios, tanto en medios, por ejemplo, Le Monde o Liberación, tanto medios de izquierda como medios más de centro, por ejemplo, políticamente, he visto una recepción bastante buena, es decir, bastante fehaciente de lo que reflejó el discurso, etcétera. Todavía estamos, yo creo, en los primeros días, yo creo que poco a poco van, mientras vaya asumiendo tareas de gobierno, van también a tener, desde lo internacional, voces críticas, ¿no? Yo lo que he ido por ahora, también en el país, incluso, en Italia, en algunos diarios, así, ha sido bastante una crónica, ¿no? De lo que ha pasado. Han hecho mucho hincapié, quizás, porque luego en Europa tienen esa visión del folclor, etcétera, y tienden a estigmatizar, por ejemplo, la cuestión de la toma de protesta, pero de las comunidades indígenas, o de algunos de los pueblos que hicieron toda esa ceremonia, y el zócalo, el evento, etcétera. Pero, bueno, contrariamente, hace seis años, en las notas, no hay eso de las violencias, o las protestas, el 1DMX, ¿no? El primero de diciembre, así que fue algo muy, muy difícil, también, como para empezar un sexenio, que fueron las violencias del año pasado. Yo estaba en la Ciudad de México, estaba por ahí, también en el zócalo, en algunas de las marchas, etcétera. Y, no, el clima, claramente, era muy, muy distinto. Sí, totalmente distinto. O sea, lo vimos desde, yo creo que, el inicio de la ceremonia en el Palacio Legislativo. O sea, pues, hace seis años prácticamente tuvieron que entrar por puertas traseras, una recepción bastante ríspida para Enrique Peña Nieto. Y ahora, pues, todo... Digo, hubo algunas manifestaciones, por ejemplo, el pase de lista de los 43, algunas protestas ahí dentro del Congreso. Pero, pues, fue una ceremonia donde se le dio un buen recibimiento a López Obrador. Y en el zócalo, pues, mucha gente celebrando y teniendo esta expectativa de un cambio, una verdadera transformación, como se ha mencionado. Se podría parecer, de alguna manera, Calderón y hablar, porque prácticamente no hubo protesta, no hubo posibilidad. Ahí con, pues, las acusaciones de fraude, una ciudad ocupada, también por el mismo López Obrador. Es decir, ahora está del otro lado de la trinchera. Si queremos verlo así, vamos a ver cómo se desempeña. Pero quizás más parecido a lo que se había vivido con Fox, ¿no? Que también esta idea de la transformación y del cambio podía ser algo que emocionaba, sin duda, ¿no? También en esa época. Otro punto que Prensa Internacional subrayó mucho fue, bueno, la parte ceremonial, el discurso, algunos elementos, el tema de la desigualdad, la corrupción, es lo que más destacan. También hablan de las consultas del aeropuerto, de las críticas y o, digamos así, elogios que ha tenido al respecto. Pero, digamos, ese tema. Y bastante se habla, como ha sido el caso que marcó el sexenio pasado, yo diría que hasta la década, ¿no? El de Ayotzinapa y de los 43 también han hecho hincapié. Digamos, los artículos no se olvidan mencionar. Más que el pase de lista que se hizo, que también se hizo en el Zócalo, por parte de, yo diría que de todas las partes políticas presentes. En el Congreso a lo mejor fueron más la oposición. En el Zócalo fue la misma gente de Morena o independientes, podríamos decir así, ahí en la plaza. Porque finalmente es un caso emblemático que resume todos los otros 38 mil casos que hay de desaparición, forzada, etc. Y eso sí, también se mencionó bastante en los periódicos, de izquierda, de centro, de derecha. Yo en general fue un tema porque se remarcó en la mañana del sábado, pero más bien es una de las promesas que, no sé si el día de hoy, el día de mañana, pero pronto se debería de concretar en una Comisión de la Verdad. Así es. Que para México no es que no haya habido comisiones. Ha habido una Comisión de la Verdad de Guerrero, ha habido una Comisión de la Verdad de una Fiscalía Especial que había creado Fox. También ves que se reproducen ciertos elementos de la expectativa. Ahí el problema era tratar de superar, resolver, esclarecer los casos de la guerra sucia. La Comisión trabajó mucho, pero no lo logró y no logró sanciones, además. Logró parcialmente aclarar algunos casos, hacer un recuento, etc. Y fue como que fue cerrada. La FEMOSP se llamaba. Ahora vamos a ver qué pasa con esta. Ojalá la expectativa salta internacionalmente, porque sí es el caso que los movimientos sociales y los medios han seguido, junto con otros, pero ha tenido más impacto, sin duda, a los 43, que quizás incluso que la Casa Blanca. Ah, claro. U otros escándalos fuertes, pero que son más nacionales, quizás. Sí, y además, bueno, tiene un impacto social, ¿no? Y como mencionas, es como el claro reflejo de lo que se ha vivido en las desapariciones en México, ¿no? Es el emblema de un montón de casos que vienen detrás. Oye, Fabricio, también te quiero preguntar, hablamos un poquito ahorita fuera del aire, sobre la Guardia Nacional. ¿Cuál es la expectativa internacional? ¿Ven viable o no la creación de este nuevo modelo de seguridad? Ahí he estado, bueno, igual, como muchos de nosotros, me imagino, revisando los comentarios aquí en México. Desde fuera, sí se menciona, también entre los artículos como a más detalle, hablan de esto porque prácticamente ya está por aprobarse. Hay algunas leyes que propiamente no son propuestas del gobierno o decretos, como se hacen en Europa, ¿no? Propuestas presidenciales, sino que ya vienen del trabajo que ha hecho este semestre el Senado y la Cámara, ¿no? Renovadas, con mayoría de Morena. Entonces, ahí hay una opinión de los medios y una opinión mía personal, cómo trabajo estos temas, ¿no? Siento que todavía hay cierto despegue. Al haber participado, por ejemplo, en el foro por la pacificación y reconciliación, el foro de escucha aquí en Guanajuato, y haber seguido con crónicas y con compañeros que estuvieron en otros foros, creo que todavía está ahí una brecha entre lo que se percibía ahí y las propuestas que surgieron de la gente y la propuesta por ahora de, sobre todo, la parte de la Guardia Nacional. Porque sí quedó claro que la mayoría de los movimientos involucrados preferirían una desmilitarización total de la seguridad con participación puntual, cirúrgica, si quieres. No es una retirada total y no inmediatamente, sin duda, nadie quiere ahora, ¿no?, de pronto retirar eso. Pero yo detecto esa primera brecha y han justificado mucho, han intentado justificarla mucho con el tema de que se parece a los carabineros italianos, a la Guardia Nacional Francesa, a la española, a los chilenos. Es cierto que hay esa semejanza y que la idea podría resultar. Los carabineros, efectivamente, son un cuerpo militar, pero muy integrado a la sociedad. Se parecen, de niño también los ves como son, se parecen a la policía, no ves distinción, ¿no? Tienen otra formación, etcétera, pero vienen también esas fuerzas policíacas y militares, vienen de otra tradición y de otra historia. Es difícil reproducir un cuerpo de ese tipo en cualquier otro lado, ¿no?, sin crear esa tradición. Aquí la tradición militar, aunque sean policía militar, policía naval o militares de otros cuerpos que van a entrar ahí en la Guardia Nacional, finalmente vienen de otra tradición que en los últimos años sí, sí, muy patriota, sin duda. Pero es como más de reacción, ¿no? Pero se ha distinguido por violaciones a los derechos humanos. Es decir, no estoy hablando de todos, pero que hay una protección interna muy corporativa. Es una tradición decimonónica que igual los carabineros italianos no tienen tanto y han tenido un entorno democrático distinto, maneras represivas también, pero distintas de las que hemos conocido en México a lo largo... Pensemos en Guerrero, pensemos en todo... Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces, sí lo veo un poco más complicado y no respeta esa brecha. Por otro lado, digamos, se ha comentado de que no van a tener el mismo fuero que los militares. Vamos a ver si es así. Fuero civil podría ser un paso más. Aún así sigue siendo... Para mí, estoy del lado de las ONGs que han escrito, de los Centros de Defensores de Derechos Humanos y que han escrito cartas toda la semana pasada, etcétera, de que sí, ahí yo veo un peligro ahí. Ojalá me equivoque, pero pues por lo que he podido detectar hasta ahora y por la tradición que hay, es difícil. Creo que tarde o temprano hay que tener el valor y el presupuesto de sí invertirle a policías civiles muy formadas. Aquí es un paso como híbrido, pero que todavía queda más del lado militar. Va a ser un secretario de defensa, el que maneje básicamente eso. Vienen de cierta tradición, no se van a formar todos nuevamente, a lo mejor un año, pero pues también se intentó hacerlo con la gendarmería, pero la gendarmería era policía federal, por lo menos no eran más militares. Quizás se podría retomar ese modelo, pero ampliarlo con cierta formación militar, pero no parte del cuerpo de la corporación militar. Eso hace la diferencia, su vida profesional, cómo se forman, etc. Entonces ahí veo un reto, no sé, no puedo ya decir más, pero digamos es más preocupante para mí como comentario de eso. Pues muy bien. ¿Has visto algunos comentarios como ríspidos o de... Me comentabas que por ejemplo casi todo ahorita es positivo, pero algún comentario negativo sobre esta entrada de Andrés Manuel López Obrador? Un poquito sí, te digo, el tono general de la prensa ha sido de expectativa, de apreciar ciertas cosas, por ejemplo, que en Europa se dan por asentadas, aunque las están quitando, pero que es la seguridad social universal, la salud, la pensión, etc. Entonces igual para los ojos del lector europeo puede parecer algo hasta sorpresivo que no lo haya, un plan socialdemócrata. Entonces eso es lo positivo. Por el otro lado, sí, he notado donde hay notas de crítica es el tema quizás macroeconómico, el riesgo de no poder cubrir no solo la expectativa, sino presupuestalmente, digamos, con presupuesto, los planes, etc., los planos económicos, los beneficios que se pretende dar a la población, y un poquito la reacción de las bolsas de valores y de los inversionistas. Se está diciendo, no vamos a dejar que solo la economía y el mercado sea superior a la política. Yo con eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en un equilibrio y en una superioridad de la política y del bien común sobre lo económico internacional o las presiones. Por otro lado, ahí es donde han ido ciertas críticas, claro, depende del periódico, pero periódicos financieros, etc., sin duda, han hecho hincapié en cierta posibilidad de inestabilidad, le apuestan de alguna manera, quién sabe, a futuras devaluaciones, al peso, al dólar, etc., y así. Otro tema importante ha sido la crisis migratoria, no tanto por crítica, sino que va a ser el primer reto importante dentro de todo. Bueno, hay muchísimos, pero ahí por ese lado de la economía es donde le están pegando un poco, me parece. Y otro tema, lo migratorio, los 43, o sea, sí hay bastante asuntos. Muchos asuntos, sí, claro, muchos asuntos que hay que resolver, muchos compromisos que asume, muchas responsabilidades. Y bueno, pues estaremos pendientes de cómo avanza este periodo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador y cómo lo ve también por la prensa internacional y se van afianzando nuestras relaciones también con otros países. Muchísimas gracias, Fabi. Gracias a ti. No, pues gracias a ti. Pues vamos a una pequeña pose, regresamos aquí en la revista de la UNA.